Poder Poder lo deseaba más Pero lo que en mí crecía Era negra oscuridad Y yo empecé a caer Y mi camino se esfumó Y tu amistad te cambió Me encontró y me levantó Como un feliz que en el cielo brillará A otra cara que hay en mí voy a mostrar No sé lo que el futuro nos dará Escúchame Ya no soy la del pasado No te cuentas quién soy yo Creía Solo en la ambición Creía que era mi única salvación Pero al fin se esfumó Y muy sola me dejó Entonces tú llegaste Me llenaste de color Como un feliz que en el cielo brillará La otra cara que hay en mí voy a mostrar No sé lo que el futuro nos dará Escúchame Ya no soy la del pasado No te cuentas quién soy yo No sé lo que yo No sé lo que el futuro nos dará Escúchame Ya no soy la del pasado Gracias.